Consagración al Sagrado Corazón La devoción al Sagrado Corazón es solicitada por el mismo Jesús cuando se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque el 16 de junio de 1675 y le mostró su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior de su corazón salía una cruz. Santa Margarita escuchó a nuestro Señor decir, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor. Te invitamos a consagrarte al Sagrado Corazón de Jesús con Él. Yo, aquí decir nombre, entrego y consagro al Corazón de Jesús mi persona y mi vida, mis acciones, trabajos y sufrimientos para no servirme ya de ninguna parte de mi ser, sino para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable, ser todo suyo y hacerlo todo por su amor, renunciando de todo corazón a cuanto pudiera desagradarle. Te elijo, pues, oh Sagrado Corazón, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, garantía de mi salvación, remedio de mi fragilidad, reparador de todas mis faltas y me asilo seguro en la hora de la muerte. Corazón lleno de bondad, justifícame ante Dios Padre y desvía de mí los rayos de su justa cólera. Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, pues todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Consume en mí todo lo que te pueda desagradar o resistir. Que tu amor se imprime en lo más íntimo de mi corazón, de tal modo que jamás pueda olvidarte ni separarme de ti. Te suplico por tu bondad que mi nombre esté escrito en ti, porque toda mi felicidad es vivir y morir en calidad de esclavo tuyo. Amén. ¿En qué consiste la consagración al sagrado corazón de Jesús? Es dejar todo en manos de Dios, permitiendo que se haga su voluntad en nuestra vida, renunciando a todo aquello que nos aleje de Dios. Amén. Amén.